¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cosí verde, cocina! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuista es la polenta! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está la chiesa de los Protestantes! Esta es la nera, y cuando yo he embriancado nuestra chiesa, la mía, han basado dos sacos de calcio y lo he regalado a los hermanos. ¿No sucedieron actos de violencia dentro del cárcel? No me han basado aquí, ni si han bruciado todos los hermanos. Él, el chef, muestra su casa. Cuando él es soldado, él suyó a Tendente, le dijo de pulir las cartas. Son fortunados porque había los materas y las coperas. Sí, espéramos, no sabemos ni... No, mantenemos el antiguo 6. Aquí son los Wacubo, los grandes. Vedi, también estos son los solos. Los cerros son los solos. Antes, los heredos son los principales. Los capos de esta zona. ¿Cuáles son los primeros? Sí, hacen los primeros primos. ¿Cuáles son los primeros? ¿Cuáles son los dos materas? Prima... Prima que no eran las retas solidas, metían los pezzi de hielo y dormían. Un poco... ¿Qué es lo que hay en el mercado? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que se ve este? Sí, sí. ¿Cuál es el objetivo? ¿Se ve? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? con los fondos para preparar la fuga de los famosos 150. ¿Qué es suceder? ¿Cuándo fue esta fuga? El día de la Pentecorsa, el 4 de julio. El día de la Pentecorsa, el día de la Pentecorsa, el día de la Pentecorsa. En principio, 7.30 se lave, se lave, etc. Después, ¿qué es? 7.30 7.30 se lave, se lave, se lave, se lave. Se lave, se lave. Se lave. No, y luego, aquí meten un vaso para hacer sus necesidades de noche. Que la mattina, prima cosa, si svolta. Si, si svolta. Qui, durante la luce, un po' di profumo. Questa è la prigione femminile. Sono 12, 12 donne con 2-3 bambini che succhiano. Vieni, 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 vieni. Vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, ti mostro una roba molto interessante. Questi erano le anelle che si mettevano ai piedi. Ah, una tua legna futura. Troppo una vita obiettiva, si. Ah, ah, ah. Adesso non si può più usare, perché adesso siamo in civiltà. E erano in due, vieni, uno, l'altro, era qui. E, e, e... Pregavano una roba. E, caro, facevano le piaghe, i piedi. Capito? Cerro che stava a fare, queste esercizioni con 1 a 18 anni. Allora che sono lasciatevano le piaghe, e all'inizio neocche. ğı, pew, nei, vieni. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!